Ahora a conversar un poquito sobre las ideas de quienes llegan al gobierno. Este señor que tengo a mi lado, que estudió conmigo en la Facultad de Ciencias Económicas, se recibió de economista, pero la UBA, cómo decir, en algunos casos asigna mejor, por decirlo en términos de este nuevo gobierno, asigna mejor los recursos que en otros. Yo estudié Economía con él y acá me ven. Él después se doctoró en Ciencias Sociales, se hizo profesor, es investigador del CONICET, ahora profesor invitado de la UNAM en México, vive allí y ha hecho por la disciplina muchísimo más que lo que ha hecho este humilde radiohablante. Me refiero a Juan Ignacio Odicio, que tiene la gentileza de acompañarnos y que va a ilustrarnos sobre algo muy puntual. La trayectoria de los Venegas Lynch y un poco las ideas que orientan a Javier Milay, que asume el domingo. Gracias, Juan, y por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá, los veo todos los días. Así que es muy lindo tenerte del otro lado, allá en México, como tantos otros expatriados argentinos que nos tienen como especie de antena de pararrayos. Sí, sí, la verdad que sí, la comunidad es enorme allá y hay un rico intercambio, digamos, entre argentinos y mexicanos. Pero que no se note que somos amigos, Ale, porque exageraste un poquito con la presentación. No, 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 en serio, en serio, estoy muy orgulloso. Es mutuo. De vos y de lo lejos que has llegado, en serio. Bueno, ustedes saben que de vez en cuando a mí me nutren con lecturas. Y cuando empezó a hablarse de estos señores, de los Venegas Lynch, Juani me dijo, los tengo recontraestudiados. Claro, es difícil estudiar a los Venegas Lynch porque todos se llaman igual, ¿no? Todos se llaman igual, son un poco originales. No solo por sus ideas, sino por sus bautizos. A ver, empecemos por los más tempranos. Bueno, ellos llegan desde la época colonial, como la rama más antigua de la familia. El primer personaje destacado es el abuelo del abuelo de Berti, que es Tiburcio Venegas, que él había nacido en Santa Fe. Era, trabajaba en el Banco Nación en aquella época y en un viaje de trabajo va a Mendoza. Y el tipo, con mucho olfato empresario, descubre que ahí hay un boom. Estamos hablando de 1850, 1860. Descubre que la producción vitivinícola tiene buenas perspectivas. Y, bueno, a través de lazos familiares, con quien se había casado, con distintos socios, compra una finca en Mendoza que va a ser la bodega Trapiche, que una vez que llega el ferrocarril a Mendoza, se va a transformar en la empresa bodeguera más grande de la Argentina en aquella época. Tiburcio Venegas va a ser gobernador de Mendoza, senador, un tipo de... la elite de la época, vinculado a Roca, ahora que está también de moda. Claro. ¿Vinculado de qué manera? Vinculado políticamente. O sea, él respondía en el Senado y como gobernador a la línea roquista, digamos, es del PAN de la época. Y se beneficiaba a la vez con la expansión de la frontera que propiciaba Roca, ¿no? Exacto, sí. Bueno, a él lo que en particular lo beneficia es el ferrocarril que le permite la llegada de los productos del vino, básicamente, al gran mercado que va a ser Buenos Aires, ¿no? Bien. Ese era Tiburcio. Ese era Tiburcio. Tiburcio hereda la empresa a sus tres hijos, varones. Cada uno se va especializando. Hay algunos que estudian dentro de la familia, estudian ingeniería agrónoma, otros estudian temas más de economía, derecho, etc. Y uno de sus nietos de Tiburcio es el que va a quedar al frente de la empresa, que es el primer Alberto Venegas Lynch. Por eso, el prócer del presidente electo es Alberto Venegas Lynch, hijo. Es el hijo de este. Ah, ok. Y es el padre de Berti. Claro. Que es el que ahora tiene, él tiene ochenta y pico y Berti tendrá cincuenta. Sí. Ok. Este señor murió, no recuerdo si, creo que en el año 99, el abuelo de Berti. Y él va a ser el primero que empieza a difundir en Argentina las ideas de Mises y de Hayek en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Él dice que ahí tenía un grupo de estudio, un grupo de lectura, con varios tipos que luego van a ser, más o menos, con una trayectoria importante, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, decano de Ciencias Económicas, que es William Leslie Chapman. ¿Te suena? Por ahí hay alguna placa en la facultad. Hay un aula que se llama así. Bueno, ese tipo luego va a ser decano en los años sesenta. De hecho, cuando viene Mises a la Argentina, lo recibe él. ¿En qué año? En el cincuenta y ocho. Mirá. Cincuenta y ocho. Revolución Libertadora. En plena Revolución Libertadora, en la cual Venegas Lynch, que desde los años cuarenta, él dice, a nosotros nos llamaban los austríacos, porque éramos unos loquitos que estábamos leyendo a Mises y a Hayek. Sí. A partir del año cuarenta y dos llegan los austríacos. O sea, yo lo rastré un poco a través de, bueno, qué era lo que leían, y tiene que ver con las traducciones que se están haciendo en la época del Fondo de Cultura Económica. Bueno, no sé si puedo mencionar la editorial, que tiene una política de traducción. Con, qué sé yo, se publican los trabajos de Prebys, los trabajos de Keynes, trabajos marxistas, y dentro de todo ese, digamos, esfuerzo de divulgación económica, también se empiezan a... Los austríacos. A traducir los austríacos. O sea, los que traen, los que traducen a los austríacos al español son los Venegas Lynch. No, no, no. Es el primero que empieza a divulgarlo y que lo lee y que dice, esta es la que va, a partir del año cuarenta y dos. Él había estudiado en la facultad. Sí. Según yo entiendo, no encontré, todavía no pude acceder como a sus papeles, pero entiendo que era contador, porque todavía no existía la carrera de economía, en el año cincuenta y ocho. Entonces, yo lo que creo es que él era contador, pero bueno, estaba metido ahí en la facultad a la par que seguía desarrollando sus actividades como empresario, ¿no? Él va a ser el presidente de Trapiche hasta que quiebra. ¿Cómo? Trapiche, su empresa, la empresa que había sido la más grande, una de las más grandes de la Argentina. Sí. Fundada por su abuelo. Sí. Se fue a la quiebra en el año setenta y uno, dirigida por Alberto Venegas Lynch. ¿Por el Procer? Por el padre del Procer. Ah, mirá. Por el padre del Procer. ¿Pero no se supone que sabía de economía? Y bueno, pero viste, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Claro, claro. Mirá vos, buen dato ahí, ya arrancamos con un dato interesante de la genealogía de los Venegas Lynch. Quebraron la bodega más grande de la Argentina. ¿Qué relación tuvieron, vos decías, con la Revolución Libertadora? Porque era un académico prestigioso en ese momento, influyente empresario, pero ¿alguna relación política? Sí, él, bueno, es un fuerte antiperonista durante el... Sí, sí, me imagino. 45-55, tiene vinculaciones incluso personales con algunos de los políticos que están operando contra Perón y en particular él es muy cercano y en todos sus emprendimientos intelectuales, académicos, políticos que va a implementar de ahí en más, es socio de Raúl Lamuraglia. Raúl Lamuraglia era el presidente de la Unión Industrial Argentina en 1945 que financia a la Unión Democrática. Hay un escándalo muy famoso, el escándalo del cheque, hay libros escritos sobre esto. ¿El escándalo del cheque? El escándalo del cheque que está firmado por Raúl Lamuraglia, que le dan 200.000 dólares en aquel momento a la Unión Democrática, que estaba en papelón la ciudad de Buenos Aires porque, digamos, al lado de Braden o Perón estaba, bueno, la pelea con la UIA y este tipo era el que encabezaba la UIA y, bueno, Perón la interviene justamente por toda la oposición que juegan. Durante del 45 al 55 estos tipos están tratando de hacer todo lo posible, digamos, por sacar a Perón del gobierno. De hecho, hay un intento previo del golpe, el 16 de junio del 55, cuando son las famosas del Cristo Vence, la Marina bombardeando la Plaza de Mayo, etcétera, que era un homenaje a desagravio a la bandera porque supuestamente se había pisoteado y no me acuerdo si prendido fuego o incluso una bandera en el acto de Corpus Cristi, organizado por, digamos, los grupos católicos antiperonistas, y en los cuales, bueno, habían tenido participación estos tipos, Raúl Lamuraglia, y yo la referencia más concreta que encontré ahí es que cuando se está preparando el golpe, los golpistas dicen, bueno, lo que vamos a hacer es formar un triunvirato, un triunvirato civil que asuma el poder una vez que se consuma el golpe. Cuando se estaba preparando el golpe del 55. El golpe es de septiembre, en junio está este primer, el bombardeo, y en ese contexto, en ese triunvirato estaba propuesto Venegas Lynch. ¿Para ocupar qué rol puntualmente? En ese triunvirato que iba a tomar como la presidencia del país. Él dice que no, que, bueno, no quiere tener ese tipo de exposición. Aparece mencionado en las crónicas desde junio hasta septiembre, digamos, todo ese momento de grandes movilizaciones, de grandes choques, digamos, entre estos grupos civiles, entre los cuales había, bueno, estaba Estela Muraglia, Venegas Lynch, Mariano Grondona, es decir, había un universo de derecha católica muy extendido, intentando hacer el golpe. Viene el golpe y un poco como reconocimiento también a esa participación, a Venegas Lynch lo nombran agregado en la embajada en Washington. Se va como funcionario a Estados Unidos y ahí es donde él entra en contacto con los austríacos norteamericanos, con los libertarios norteamericanos que habían empezado desde antes su tarea. Y él dice, bueno, lo que quiero hacer es esto mismo, llevarlo a Argentina, ¿no? A través del diario La Prensa, originalmente, porque el otro que aparece ahí, que está, por ejemplo, están mencionados en el libro que escribe Perón en cuanto se va al exilio, La Fuerza es el Derecho a las Bestias, dicen, bueno, La Muraglia y Gainzapaz son los que financiaron el golpe, ellos son el comando civil del golpe y ellos están... Gainzapaz es el dueño de la prensa. Sí, que había sido expropiado durante el peronismo. Estos son los socios de Venegas Lynch, que lo van a apoyar en el año 57, cuando él todavía está en Estados Unidos y funda el Centro de Estudios sobre la Libertad y empieza a traducir las obras de todos los austríacos. De hecho, recordarán, el presidente electo dice, yo era neoclásico, estaba muy equivocado y me hice libertario cuando leí un libro de Rothbard. Rothbard, sí. El que tradujo ese libro fue Venegas Lynch y lo publicó acá en Buenos Aires. Ah, ahí está. Por eso, siempre estamos hablando del padre del prócer. Del padre del prócer, sí. El prócer empieza a figurar a finales de los años 60, que él, bueno, tiene muchas anécdotas diciendo que por suerte su padre, él estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, era un marxista keynesiano, hasta que el padre lo empieza a orientar, se va a Estados Unidos a estudiar a finales de los años 60, a principios de los 70. En esas vinculaciones y esas redes va a lo que es, hasta la fecha, el Centro Latinoamericano del Pensamiento Neoliberal, que es la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Y él vuelve y dice, yo quiero hacer, como el padre había hecho un think tank, digamos en los 50, el hijo, el prócer, dice, bueno, hay que hacer una universidad para los empresarios que empiece a bajar esta ideología que no estaba presente en la Argentina, era muy marginal. Y es el S.A.D. que le dio el doctorado, honoris causa, a nuestro presidente recientemente. Guau, el S.A.D. funciona, si no recuerdo mal, en la Universidad Austral. El S.A.D. es una universidad, la Escuela de Estudios de Administración y Economía, una cosa así. No, claro, lo de la Universidad Austral es el IAE, es el Instituto Argentino de la Empresa. ¿Qué es lo que lo lleva a Venegas Lynch a deslumbrarse con la escuela austríaca? ¿Hay alguna experiencia en otras partes del mundo que diga, bueno, esto funciona, me gusta? ¿Por qué razón llega a deslumbrarse con eso? Bueno, yo creo que ahí es en ese contexto de los años 40, 50. No sé si diría alguna experiencia personal, pero hay un discurso que viene sobre todo de Hayek y un libro muy famoso que escribe en el 44, que es El Camino de Servidumbre, que dice que no hay opción, que no hay tercera vía. O tenés libre mercado y capitalismo completamente desregulado, o todo es una variante del socialismo. Por eso yo digo que es el síndrome del abuelo Simpson. ¿Vieron cómo está el abuelo Simpson que ve a la muerte en todos lados? Y entonces sale Maggie y Lisa le dice, no, abuelo es Maggie. Bueno, es lo mismo. Estos tipos ven socialismo en todos lados porque lo que no sea libre mercado a ultranza... Es socialismo. Es socialismo. Es loco porque justamente Keynes aparece como una reacción del capitalismo para salvarse de la revolución socialista, ¿no? Es un intento de remoso del capitalismo, un poco guiado por el Estado, para que no hagan la revolución los zurdos. No, no, es una lectura un tanto extraña, muy extrema, porque todo absolutamente conduce hacia el totalitarismo. O sea, si el Estado hace eso, ¿no? El síndrome del abuelo Simpson, creo que es lo suficientemente claro. Y ellos son los primeros que empiezan a decir el peronismo, la Cepal, Keynes, Prebysh, todo eso es comunismo. Todo esto tiende hacia el totalitarismo. Entonces da un argumento supuestamente de filosofía política, digamos, para señalar que Perón y todo lo que vino después era una vía socializante, porque por otro lado es bien interesante, cuando uno ve las posiciones, tanto del prócer como del padre, ellos se ponían, o sea, se ponen a Martínez de Hoz. Martínez de Hoz es socialista para ellos. No, no puede ser. Al Zogaray es socialista. ¿Por qué razón? En el caso de ellos, puntual. Por eso, porque en vez de retirar completamente al Estado, hay áreas en las cuales, por eso en términos estrictos, digamos, teóricos, son contrarios a la deuda externa, por ejemplo. Porque eso implica un crecimiento de las atribuciones, de las posibilidades, de los recursos que maneja el Estado. Para ellos el Estado no debería existir. A ver, esto puede resultar muy interesante el lunes cuando escuchemos los primeros anuncios de Toto Caputo, que básicamente a lo que se dedica es a tomar deuda externa. ¿Cómo es que están en contra los que reivindican el pensamiento libertario de la deuda externa? ¿A quién es Rothbard, este mismo Rothbard? Y son todos, en realidad el propio Hayek, Mises, son muy contrarios al Fondo Monetario. Dicen que instilan una ideología colectivista y, sobre todo, con esto de las condicionalidades y de sus programas, digamos que se aplican en Argentina, justamente desde la Revolución Libertadora en adelante, no tienden hacia la dirección correcta. Lo mismo, la Alianza para el Progreso, la ayuda norteamericana. Los tipos todo el tiempo están diciendo, le estamos dando plata a los socialistas, ¿no? En el marco de los años 60, con la radicalización que está sucediendo, Estados Unidos suelta un montón de plata, ellos dicen, dejemos de financiar porque se nos vienen en contra. Y sobre todo, por ejemplo, tienen una cosa contra lo tecnocrático, ¿no? De que puede haber cinco tipos que se reúnen en una oficina, en Washington, en el fondo, en alguna reunión y que ellos decidan sobre el rumbo de la economía, porque tiene que estar completamente descentralizada. Entonces es un supraestado con el cual ellos no están de acuerdo. ¡Qué interesante! Ahora, con este rechazo a la figura del Estado, ¿no? Que vos decís tan extrema. ¿Cómo ves la posibilidad de que tengan algún tipo de injerencia en el gobierno de Milley? Porque más allá de que Milley los elogió a toda la familia de los Venegas Lynch, vemos que ahora no están muy presentes, por lo menos, en el gabinete. Vemos que están dando marcha atrás con muchos de los planteos que venían diciendo en la campaña. ¿Cómo ves que pueden tener injerencia más allá de la admiración que pueda tener Milley hacia ellos? Y lo que pasa desde el punto de vista doctrinario, y yo lo que vengo viendo desde este, desde el abuelo, digamos, de Venegas Lynch, es que es una filosofía impracticable, digamos, porque es no entender cómo funciona una sociedad, poder pensar que, digamos, puede funcionar sin Estado, como individuos atomizados, cada uno de nosotros tomando decisiones en abstracto. Y, por lo tanto, más bien, mi interpretación de todo esto es que es un horizonte hacia el cual ellos planean caminar. Después no se puede llevar a la práctica. Van a decir, bueno, como no pude llegar hasta allá, bueno, avancé un poquito en este sentido, ¿no? En el sentido de la liberalización, la deregulación, etcétera, etcétera. Pero de por sí es impracticable. La utopía de Galeano, ¿no? Exacto. Que sirve para caminar. Pero al revés. A ellos les sirve para caminar para ese lado. Es su utopía. Qué loco, porque en general todos los modelos de nosotros los economistas son bastante impracticables y hacen suposiciones demasiado extremas y reales para hacer sus modelos. Pero, claro, este es como que bate todos los récords, ¿no? Es un caso muy extremo, sí, sí, sí. En un lugar se llevó adelante, que fue ahí en Grafton, ¿no? El pueblo de Estados Unidos. Se los comieron los osos. Claro, bueno, hay un libro que se leó de poco que terminó siendo invadidos por osos. Sí. Pero hay a la vez magnates, y eso quería hablar con vos, como Elon Musk, que son partidarios de estas ideas. Estamos hablando de las ideas de Javier Milley, de los Venegas Lynch, de su genealogía. Lo estamos haciendo con Juan Iodicio, que es investigador del CONICET, profesor invitado de la UNAM, reside en México y doctor en ciencias sociales, además de economista. Hay un audio que tenemos de Milley que reprodujo Elon Musk. Elon Musk es el tipo más rico del mundo. Es el dueño de Tesla, el dueño de los cohetes SpaceX. Es un tipo que, bueno, varias veces ha expresado sus ideas de extrema derecha. De hecho, tuvo un quilombo hace poco porque él es sudafricano. Bueno, alguna vez lo habían asociado al apartheid, como que tenía simpatías así medio racistas. Hizo una expresión que les pareció antisemita al círculo estadounidense, al establishment estadounidense, y empezaron a sacar la publicidad de Twitter un montón de empresas. Él tuvo, al final, que retirarse de esa cuestión. De hecho, viajó Israel medio a pedir disculpas. Pero ayer, bien temprano, sube un posteo donde se lo escucha a Javier Milley hablando con Jorge Asís, con el turco Asís, sobre estas ideas de las que estás hablando vos. Lo viste seguramente. Pero quiero ponérselo a la gente por si alguien no lo escuchó. Dura unos 30 segundos. Esto reprodujo Elon Musk. En primer lugar, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas, que es, cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill se le señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina. Hablaban de la tiranía de las mayorías. Bueno, por eso. Ahí justamente, justamente el punto cuál es. Que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona. Esto igual es un video de hace un par de años, pero Elon Musk lo destaca porque se siente 100% de acuerdo con esto. ¿Es así? ¿El liberalismo siempre priorizó a la libertad por sobre la igualdad? ¿O es una lectura de mi ley de Estado y de estos austríacos? No, hay una relectura. Digamos, los austríacos en realidad siempre se opusieron a ser llamados neoliberales. Pero, sobre todo a partir de Mises y de Hayek, lo que ellos están intentando hacer es un replanteo de las relaciones entre política y economía. Y, como le dice el turco Asís en el audio, de hecho, esta idea de la tiranía de la mayoría que viene de Alexis de Tocqueville, que dice, bueno, los peligros de la democracia. Es decir, ¿qué pasa si la mayoría, los representantes de esa mayoría, empiezan a tomar medidas que son contrarias a la libertad? Entonces, lo que ellos van a postular, muy tempranamente, desde el inicio de la Revolución Rusa, o sea, es un debate que se da ante el surgimiento de la Unión Soviética, de que por encima de la libertad política o por debajo, como el sustento, lo más importante es resguardar la libertad económica. O sea, la libertad económica precede a la libertad política. Entonces, por eso, en ese sentido, en ese balance, ellos están dispuestos a sacrificar la libertad política, como dice Hayek cuando lo va a ver a Pinochet. Es preferible una dictadura que resguarde la libertad económica a un gobierno democrático que tome medidas populistas. Claro, pero esto no es para nada lo que decían los liberales originales de la Revolución Francesa. No, para nada. Ni los liberales del siglo XIX, digamos, lo que nosotros conocemos como la escuela liberal de economía. Por eso, es una recalibración que se hace del liberalismo. Hay algunas figuras dentro del liberalismo que lo están diciendo. De hecho, la sociedad Montpelerin, que es núcleo del pensamiento más neoliberal que sigue existiendo hasta la fecha, que funda Hayek en el año 47, como su nombre original, iba a ser la sociedad Acton-Tocqueville, que son estos tipos, estos filósofos políticos del siglo XIX, que son antidemocráticos. Son liberales, pero son antidemocráticos. Qué loco. Última, Juani. ¿Por qué estos magnates propugnan esas ideas? Porque yo lo veo en varios. Digo, hay uno argentino que vive en Uruguay ahora, que también celebró, bueno, me lo voy a decir con todas las letras, Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que celebró que ganó Milley, postea fotos de rotas cadenas, todavía no acepta volver a Buenos Aires, ni mucho menos pagar impuestos en Argentina, pero celebra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, refiriéndonos a estos dos que salieron, a Elon Musk y a Galperín, hay que leer un poco las investigaciones que hay, ¿no? De nuestra amiga también Ceci Rica respecto a Galperín, y existe algo similar hecho para Elon Musk por Mariana Mazzucato, seguro la conoces, esta economista italiana que está en Inglaterra. Muy grosa la entrevista, sí. Que demuestra, es cierto, demuestra los billones de dólares que el Estado norteamericano le dio a Elon Musk. Entonces, hay todo un mito del empresario exitoso, emprendedor, que él solo... Entonces, lo que hace con Apple, con las grandes empresas tecnológicas, el libro se llama El Estado Emprendedor y es excelente, cada capítulo es un artefacto tecnológico, ¿no? Entonces dice, bueno, un teléfono celular, ¿qué tiene? El GPS, lo hizo, qué sé yo, la NASA. Y entonces analiza todo el entramado de subsidios, de recursos, de licitaciones, y hablamos de miles, de millones, de millones de dólares que recibieron, entre otras empresas, la de Elon Musk, ¿no? Y entonces, ¿por qué son enemigos del Estado? Porque les conviene, la respuesta corta es porque les conviene, ¿no? Es decir, bueno, no quieren pagar impuestos. Claro, así de corta. O sea, pero se nutren del Estado y llegan a ser lo que son, pero al mismo tiempo después no quieren al Estado porque no quieren pagar impuestos. Haz lo que digo y no lo que yo hago. Es espectacular. Es Juan y Odicio, a quien están escuchando, a quien acaban de escuchar, lo pueden encontrar en sus redes sociales o buscar su producción académica, porque rara vez lo van a escuchar en un medio de comunicación, lo hizo casi como excepción porque escucha Pasaron Cosas. Gracias, Juan y por venir. Gracias por invitarme.